El Viento Trae Este Cuento Se les escapó el borrego Sin armas y sin ayuda Solamente usó el cerebro Cuando Jorge estaba preso Asesinaron a Emilio Él ya pensaba fugarse Y así decidió su plan Al pasar la nueva lista Él ya estaba en Culiacán Gran tesoro es la amistad Pero hay muy pocos amigos De la talla del borrego Y de su compadre Emilio Los hechos hacen a nombre Por algo se hacen los dichos Por la fuga misteriosa Lo apodaron el fantasma Como era un gran deportista Siempre de espor se vestía Sereno pero efectivo Allá en las quintas vivía Dicen que no hay quinto malo Eso habrá que comprobarlo Porque el 5 de febrero En el restauran los arcos Unas armas del infierno Al borrego acribillaron Mueble de doble rodada Y un espirilo acechaba Jorge jamás se enteró Que el destino no alcanzara Así es como el viento lleva La leyenda del fantasma